Ante el buen comportamiento del clima en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la capital del departamento, el director de operaciones de la vía David Navarro Botero dio a conocer que se ampliará el horario para que transportadores, viajeros y particulares puedan transitar hasta las 7 de la noche por este importante corredor vial de Santander. Debido a las buenas condiciones climáticas que han presentado en la zona del PR31 y con los trabajos de conformación y descarga controlada que se realizaron el día de ayer, se permitió realizar la ampliación del horario de cierre hasta las 7 de la noche, de tal manera que podemos para este fin de semana, si el clima no nos permite, tener un horario de tráfico desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todo va a seguir con las mismas restricciones que se han venido manejando hasta ahora, capacidad de vehículos hasta de dos ejes, buses. De la misma manera Navarro Botero indicó una serie de recomendaciones que son importantes para las personas que piensan movilizarse, teniendo en cuenta las condiciones de recuperación en las que se encuentra la vía. Es muy importante tener en cuenta y atender los mensajes de los paneles informativos que están distribuidos a lo largo del corredor, en donde se entrega información de los horarios de apertura y cierre, y en la zona de tránsito atender las instrucciones del personal de control de tráfico que está en este sector. La vía Barranca Bermeja-Bucaramanga fue reabierta desde el pasado viernes en horas de la mañana, luego de trabajos adelantados por la concepcionaria encargada de la vía.